Bueno, con el tema de la paritaria, recién hubo una primera reunión la semana pasada, que fue una reunión más que nada de acercamiento, de ver las diferentes posturas. Ahora la próxima va a ser el miércoles que viene, iba a ser a mediodía, creo que se adelanta a la hora de la mañana, va a ser a la mañana. Bueno, en esa primera reunión no hubo casi nada que se pueda decir como que sobresaliente, lo único que quedó en claro es que de parte nuestra lo que sí queremos, más allá de un porcentaje que se pueda llegar a acordar de aumento salarial o se pueda ya marcar para el año 2019, queremos que se mantenga la cláusula gatillo, que fue lo que nos hizo que más o menos tengamos ajustado al nivel inflacionario que hubo el año pasado los salarios. Y bueno, esto va a ser ahora la semana que viene, veremos qué postura tienen los intendentes. Si bien no hubo respuesta concreta a los intendentes, en ningún momento se planteó así de sacarlo. Más que nada que también tiene mucho que ver y que a nosotros nos beneficia mucho que el gobierno de la provincia ya dijo que va a mantener el tema de la cláusula gatillo, eso nos ayuda bastante en el tema de la discusión. Pero no, en ningún momento se planteó de quitarla, si bien de parte nuestra se dijo que queremos mantenerla, no hubo una respuesta negativa en ese sentido y el tema de algún porcentaje, bueno, se discutirá en las próximas reuniones. ¿Piso? ¿Piso todavía no? No, no, no se habló de eso, no se habló ni tampoco lo tenemos bien definido nosotros todavía porque hay que ver, esto se va discutiendo sobre la marcha, hay que ver cómo viene la discusión, hay que ver la situación también de las diferentes municipalidades de comuna, que no es igual en ningún caso, o casi en ningún caso es igual, todos tenemos realidades diferentes, entonces se trata de hacer un término medio que pueda lograrse algún acuerdo que todos los puedan llevar adelante. Se firmó la semana pasada con el intendente municipal el acuerdo que nosotros ya veníamos reclamando, el año pasado se había terminado con el acuerdo anterior del pase a planta permanente, que se hace siempre un cronograma donde van ingresando mensualmente 3 o 4 empleados según la antigüedad, bueno, empleados contratados, y bueno, se firmó un acuerdo que ya estaba redactado hace un par de meses o más, faltaba seguir discutiéndolo y terminar de aclarar ciertos puntos. ¿Esto va a ser gradual? Esto va a ser en los primeros, arranca a partir de marzo, ahora el mes que viene, con la incorporación ya de 3 agentes, y va a ser gradualmente los primeros 3 meses, creo que son 3 por mes, y después se van a alternar 4 un mes, 3 un mes, 4 y 3, 4 y 3, así se van a alternar hasta terminar con el total que son, en realidad no son todos los empleados, sino que son los que hayan tenido ingresos en el año 2013, 2014, 2015, y 2016 inclusive hasta el 31 de diciembre del 2016. Nosotros como todos los años hacemos entrega de unos bolsones escolares que van a los chicos que estén desde nivel inicial hasta quinto año de secundaria, hay 3 grupos, está determinado por 3 grupos, eso en realidad en su momento los grupos lo determinaron las docentes que eran los materiales necesarios, entonces hay un grupo que va desde nivel inicial, creo que está a segundo, tercer grado, después hay otro, el grupo 2, nosotros que llamamos grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que son diferentes los materiales que se entregan, el grupo 2 es para llegar hasta séptimo grado, y el grupo 3 esto es lo que sea a nivel secundario. ¿Esto se hace en la entrega? Y ya vamos a empezar, supongo que la semana que viene, ya está todo encargado, todo pedido, creo que la semana que viene, el 1 de martes, estará llegando el material, así que estaremos con esa entrega, por lo general se hace antes del inicio de clase. ¿Y acá? Se entrega acá directamente en el gremio, sí, si hay un listado que en base a los certificados escolares que presentaron los padres de los chicos, y en base a ese listado se va entregando según la cantidad de hijos que tenga, y según el grupo al que corresponda.